¡Hey! ¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a otro video más. ¿Qué creen? Estamos checando este Virtus Negro y justamente es uno de los coches favoritos de mi amigo Enrique. ¿Y quién es Enrique amigos? ¿Se acuerdan que estábamos rifando justamente este Galaxy Watch 42 milímetros? Pues él es el ganador, es la primera persona que escribió digamos el comentario justamente en el video que subimos y aquí le vamos a dar justamente su reloj. Ya lo vimos, ya lo abrimos, está todo muy bonito y aquí tenemos a mi amigo Enrique. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué se siente ganar un reloj solamente por ver los videos? Pues es algo muy sencillo, nunca creí que me quedara ganar un reloj solo con ver un video en YouTube. Es correcto amigo. Oye amigo, ¿tu coche favorito de aquí de Volkswagen cuál es? YETA. El YETA. Perfecto amigo, pues muchas felicidades, este es el reloj, te lo entrego, disfrútalo, ábrelo, presúmelo, lo puedes sincronizar de acuerdo con tu, con Android, con iPhone, con el celular que tú tengas. Y pues así de sencillo, nada más escribió la frase ganadora en el video que subí y amigos estamos haciendo la entrega de este reloj. Y próximamente, pues mi amigo Enrique nos va a comprar un auto, ¿sí o no? Así es. Amigo, pues muchas felicidades, creo que te lo estás pasando súper bien, felicidades y bueno, suscríbanse también al canal para que también ganen muchos, muchos premios y también estrenen un Volkswagen con nosotros. Les mando un abrazo amigos, espero que estén súper, súper bien. Hola mis amigos, bienvenidos a otro video más, estamos aquí checando el Virtus Automático. Esta cotización no la vi enseñando, no la habíamos hecho aquí en el canal y quiero comentarles que el Virtus les puedo dar cero comisión por apertura durante este mes del amor y la amistad. Antes de empezar con el video ya le entregamos el reloj, el Galaxy Watch a mi amigo Enrique que se fue súper, súper contento. ¿Cómo fue la dinámica? Yo subí un video a principios de enero, tenía que escribir una frase en el último video y la primera persona que lo escribiera sería el ganador y justamente él fue el ganador. Muchas felicidades amigos, espero que te guste mucho este reloj. Vamos a pasar al Virtus Automático amigos, Virtus Automático. Volkswagen en la financiera de Volkswagen actualmente no tiene ninguna promoción digamos activa, pero me di a la tarea de darles a ustedes una muy buena, una muy buena promoción. Entonces esta promoción amigos, esta promoción es única y les voy a dar cero por ciento de comisión por apertura y una tasa súper buena del 13.50 por ciento. Este Virtus Automático está en un precio de 299.990, ponle 300 mil pesos que es la versión automática y la versión estándar está en 279.990. La diferencia obviamente es la transmisión y los rings. Esta versión automática ya cuenta con ring cromado amigos que se ve bastante, bastante elegante. Vamos a pasar a la cotización para que sepas cuánto estarías pagando y cuánto de enganche también. Mis amigos, este es el Virtus Tiptronic. Ya todo mundo lo conoce, ya todo mundo ha visto muchas reseñas de este Virtus. Control desenvolante, pantalla touch con sistema connect. Viene aquí el aire acondicionado, transmisión automática, Tiptronic. Vienen los asientos en tela, plano de mano. Bueno, la seguridad es muy muy buena, asistencia en pendiente, extracción de llantas, de todo. Pero el objetivo de este video es checar cómo te quedaría la cotización con el Virtus. Siempre me gusta enseñar la fecha, es del 12 de febrero, justamente el día de hoy amigos. Y Virtus Automático está en un precio de 299.990. Vamos a hacerlo así para que se vea mucho mejor. Y la tasa de interés, como les comentaba, es del 13.50. El plazo es a 60 meses, en esta ocasión lo estamos haciendo a 5 años. Pero de igual forma hay plazos de 12 hasta 60 meses. El mínimo de enganche es el 20%, que serían 50 mil, 59 mil 998 pesos. Ese es tu mínimo enganche, el máximo, máximo puedes dar el 80%. Recuerda que entre más enganche des, menor va a ser tu mensualidad. ¿Ok? Viene el costo del seguro, viene financiado solamente el primer año. Es decir que ya viene integrado en tus mensualidades. Y no te estoy cobrando comisión por apertura. 0% de comisión por apertura. Abajo dice costo del seguro integral, es una asistencia vial. Perdón, es un seguro de vida y desempleo, es el costo del seguro integral. Y de igual forma también tienes asistencia vial durante todo el crédito. ¿Ok? Tu enganche sería de 60 mil pesos. Vamos a redondear números, 60 mil pesos. Y te quedan mensualidades de 6 mil 367 pesos. ¿Va? Tú puedes hacer aportaciones a capital sin ninguna penalización. O también puedes limpiar un crédito. Recuerda que entre más enganche des, menor va a ser tu mensualidad. Ahora, si tú estás buscando otro auto nuevo, amigos. En todos los autos que te lleves en febrero, en este mes del amor y la amistad, te voy a dar la misma promoción. Cero comisión por apertura. Y una tasa del 1350. ¿Ok? Esa es la promoción que tenemos para todos los autos. Ahorita en Virtus la estoy aplicando para que también se haga más atractiva la venta. Y amigos, se estén animando por este Virtus Tiptronic. Así nos quedaría la cotización. Con gusto te la puedo mandar abajo. Viene mi WhatsApp para que te mande toda la información, amigos. Recuerda que mi nombre es Kio. Estamos aquí en Volkswagen Coyoacán. Justamente, vean ahí el logotipo. Y estamos haciendo este video del Virtus Automático. Abajo tengo más reseñas de la parte exterior, de la parte interior del auto. Para que las visites, para que veas todo lo relacionado al Virtus. Y recuerda, amigo, que esta cotización es válida a todo febrero. Los documentos son súper sencillos. Y me he comprado en domicilio, tres últimos estados de cuenta. Con eso lo mandamos a la financiera. Y en esta financiera, al día siguiente, te tengo la autorización del crédito. ¿Ok? Mi nombre es Kio, amigo. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!